La Universidad de Costa Rica impulsa diferentes estrategias para fortalecer el acceso y la inclusión de diversos grupos sociales al sistema de educación superior. Una de estas estrategias radica en brindarle el acompañamiento necesario a los estudiantes de territorios indígenas para que ingresen a nuestra institución y una vez que ingresen a ella tengan las herramientas para cumplir con éxito su carrera. Uno de los programas que más apoyo les brinda a estos jóvenes es el de tutorías estudiantiles de la Vicerrectoría de Acción Social. Lester Rodríguez, estudiante de nuevo ingreso de la UCR y miembro de la comunidad indígena NOVE de la Casona de Cotobrus, es uno de los beneficiarios del acompañamiento que brinda la institución. Es demasiado emocionante saber que voy a entrar a la universidad por primera vez y no sé, me siento muy feliz conmigo mismo porque es un logro muy grande para mí. Es un esfuerzo que como dice mi madre me lo merezco y también gracias a ella pues es que hoy estoy aquí, hoy voy para la universidad y me siento muy feliz. Rodríguez, quien recién inicia la carrera de ciencias de la educación en el recinto de Golfito, explicó que la oportunidad de ser universitario es muy valiosa para él y para su comunidad. Y para mi mamá y para mí es un orgullo entrar a la universidad igual que a la comunidad porque somos estudiantes que van a estudiar por la mejora de la comunidad y sacar esta comunidad adelante. Asimismo, su madre, Sinia Jiménez, manifestó que el acompañamiento de la UCR es de suma importancia para los jóvenes de comunidades indígenas. Bueno, yo estoy orgullosa, ¿verdad? De mi hijo, ¿verdad? De saber que van a estudiar en universidad donde el sueño de cada madre, ¿verdad? Para cada hijo. Y no, y para toda la comunidad y para los jóvenes, más que todo, para los que apenas están ingresando en colegio, eso es muy, yo digo que es muy, muy, como ejemplo, como ejemplo para los que los demás que no han podido, han podido, los que están apenas avanzando, entonces que ellos puedan, para que ellos lleguen también al mismo nivel que está mi hijo, bueno, llegar a la universidad, ¿verdad? Ingresar a la universidad porque es un sueño que ellos tienen que luchar y, bueno, para la comunidad más que todo. Como parte de las acciones de la UCR, Lester y otros jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca la dinámica universitaria. Ellos también recibieron apoyo para realizar procesos como la matrícula en línea y la solicitud de beca. Bien, la verdad es que si no, si el apoyo de ellos, a mí me hubiera costado mucho poder hacer todos estos procesos de matrícula y de prematrícula, entonces la verdad es que muy agradecida por todo ese apoyo que me han brindado desde comienzos de este año. Yo solita creo que no lo hubiera hecho, pero, bueno, gracias a todos, a todos los que me ayudaron, muy, muy contenta, muy feliz porque, porque verdad es una gran ayuda para nosotros, los que no tenemos el acceso a internet y demás, es turismo. Y creo que es una carrera con la que me identifico mucho, ya que, bueno, vengo de un pueblo, este, indígena y para nosotros lo principal es la naturaleza. El Dr. Pablo Ortiz, egresado de la UCR y líder comunal de la zona sur, aseguró que estas estrategias son de vital importancia para promover la movilidad social en estas regiones. En el análisis que hemos hecho nosotros aquí de la situación cantonal, nos hemos dado cuenta que los muchachos, si ves la pirámide poblacional, entonces ves que hay un gran vacío entre los 19 y 49 años. Son como dos boquetes que hay en la pirámide y esto significa en parte porque no hay fuentes de trabajo y en parte porque tampoco hay universidades. Y que la práctica, los exámenes en San José es cotidiana en los últimos años de bachillerato y aquí no sucede esto. Entonces, este, eso fue la, como el inicio de lo que nosotros decidimos de que tenemos que hacer algo. En realidad, esto va ligado con la pobreza del cantón, porque la única forma de salir de la pobreza es a través de la educación. Todas estas acciones tienen como objetivo principal impulsar la equidad y brindar al estudiantado mayores oportunidades de ingreso y permanencia en la UCR. Gracias a todos estos esfuerzos, en el primer ciclo del 2016, la UCR recibirá a más de 30 jóvenes de diferentes territorios indígenas de nuestro país.